La Defensa Civil en Cienfuegos se prepara como parte del Meteoro 2023 con el objetivo de reducir el riesgo ante peligros de origen natural, tecnológico y sanitario. En todo el territorio, tanto en la cabecera provincial como en todos los municipios, actividades de limpieza, poda de árboles que afectan tanto los sistemas de comunicaciones como el sistema eléctrico. Limpieza de zanjas, alcantarillado y otras actividades principalmente relacionadas con la reducción de riesgos y vulnerabilidades en nuestra provincia para llegar a la temporada del 1 de junio al 30 de noviembre en mejores condiciones y de esta forma llevar a cabo la afectación mínima posible de todos los recursos de la economía en la provincia y en todos los municipios. Las acciones se han extendido por varios consejos populares del municipio Cabecera. Todos los consejos populares del casco urbano de nuestro municipio Cienfuegos se han realizado en el Consejo Popular Pueblo Grifo, Consejo Popular Pastorita y nos encontramos el día de hoy en el Consejo Popular de Reina que estamos en la avenida 48 hasta el final del parque de Reina el cual se encuentra llevando a cabo la poda de árboles como decía anteriormente relacionado con la afectación de los tendidos eléctricos y las redes de comunicaciones. La temporada ciclónica en el área geográfica del océano Atlántico Tropical incluido el Golfo de México y el Mar Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre durante lo cual es imprescindible el cumplimiento en detalles de los planes de reducción del riesgo de desastres. Roxana Martínez, Noticur.